Hoy estuvimos en las calles bogotanas preguntándole a las personas que piensan sobre nuestro tema del día y es el acercamiento al diálogo entre el gobierno nacional y el ELN. Yo creo que es el camino de esta nueva directiva de un gobierno que propende por lo que ha denominado la paz total y en ese orden de ideas es coherente con su proyecto de gobierno y respecto a una opinión personal lo único que podría decir es que el camino que las sociedades necesitan es el de dejar las guerras y las armas definitivamente. Que las víctimas y que las partes más afectadas y las zonas más vulneradas del país hagan parte de esta conversación y no sea solo como unas élites del país negociando con unos grupos armados sino que realmente haga parte de la población colombiana. Nunca hemos tenido como un periodo de paz en el que no se masacren vidas y ya yo pienso que es hora de que Colombia entre en un entorno de paz y eso pienso que se puede dar con los diálogos que se abrieron. Yo les pediría de mucho corazón como madre que soy, que también tengo mis hijos y todo eso pues que realmente que dejaran todas esas armas, que realmente que fuera un país en paz, que nos reconciliemos todos porque es que todos somos una familia. ¡Gracias!